Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Panacea Total. Hoy, vamos a adentrarnos en un tema crucial para aquellos que lidian con problemas respiratorios como la tos. Hablaremos sobre las diferencias entre espectorantes, antitusivos y mucolíticos, así que, comencemos. Cuando se trata de problemas respiratorios, es esencial entender las diferencias entre estos tres términos, espectorantes, antitusivos y mucolíticos. Aunque pueden parecer similares, cada uno tiene un propósito distinto en el alivio de los síntomas relacionados con la tos. Primero, hablemos de los espectorantes y mucolíticos. Ambos son ideales cuando tienes congestión en el pecho y necesitas despejar las vías respiratorias. Los espectorantes ayudan a aumentar la producción de moco y facilitan su eliminación al hacer que los sidios en el tracto respiratorio se muevan más rápido. Esto hace que el moco sea más fino y menos pegajoso, permitiendo que se elimine más fácilmente a través de la tos. Por otro lado, los mucolíticos se enfocan en hacer que la mucosidad bronquial sea más fluida, especialmente en casos de mucosidad espesa como la de la bronquitis crónica. Aunque sus mecanismos de acción difieren, la distinción entre mucolíticos y espectorantes no siempre es tan clara. Por eso, cada vez es más común agruparlos en una sola categoría. Ahora, hablemos de los antitusivos. Estos medicamentos son perfectos cuando tienes una tos seca e improductiva, sin síntomas de resfriado o gripe. Los antitusivos actúan en los nervios periféricos responsables de provocar la tos. Al suprimir el reflejo de la tos, proporciona un alivio necesario, permitiéndote descansar y recuperarte. Comprender las diferencias entre espectorantes, antitusivos y mucolíticos es clave para un alivio efectivo de la tos. Siempre busca la orientación de un profesional de la salud para garantizar que recibas el tratamiento adecuado. Si te gustó lo que viste y quieres seguir explorando contenido, dale clic a me gusta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.